Estamos participando con Tierra Nueva a través de esta canción que se llama Háblame Señor que es una canción que grabamos con Tierra Nueva que tiene una historia algo particular es la canción por la que por ahí se dio la conexión con Gerardo cuando él se motivó para hacer este proyecto de Tierra Nueva descubrió esta canción que había grabado yo en el año 2000 para un pesebre que se realizaba en una parroquia e hicimos una producción y yo grabé esa canción y quedó ahí dando vueltas por la vida y yo no la había cantado más y bueno, Gerardo la descubrió en un disco que llegó a sus manos y a través de esa canción él me invita a participar del proyecto de Tierra Nueva y bueno, al final la terminé grabando yo en voces está grabada por los chicos con la producción de Mauro Ferreira y bueno, elegimos esta canción que hicimos un video muy simple pero muy sentido con lindas imágenes y se eligió esta canción para participar de este certamen que, bueno, congrega a muchos artistas cristianos de Latinoamérica y bueno, vamos a ver cómo nos va estamos muy contentos por los votos el apoyo de la gente y sobre todo porque la canción pueda transmitir y llegar a lugares donde por ahí no nos esperamos y que su mensaje pueda llegar a los corazones pueda ser motivo de reflexión y de transformación para aquellos que necesitan un mensaje de esperanza y de cercanía en la fe también ese es un poco el sentir y el motivo de participar en estos eventos y de lanzar cada vez que uno compone y le da soporte video a una canción por ahí la intención del compositor y de la producción es poder llegar a un público más grande y de gente que por ahí está a través de la pantalla desde internet y de las redes mirando bueno, que también pueda recibir un mensaje diferente de esperanza y de fe así que un poquito ese es el sentido de participar en el certamen el certamen se llama Gracias a Dios es un certamen de música católica que se ha extendido a nivel de toda América no hay participantes desde Canadá hasta Argentina y pueden entrar a nuestra página de Facebook es tierranueva.tn tierranueva.tn ahí entras al Facebook y en el Facebook está la canción como un video, haces clic ahí y ya entras a la página del festival si bajas dice vota está nuestro video y vota se puede votar obviamente una vez por cada uno y ya te toman el es muy fácil, te toman el voto así que bueno, repito entramos, ponemos tierranueva.tn ese es nuestro Face está la canción allí uno hace clic y se abre una pestaña del festival y ahí votas por nuestro video y de paso también lo pueden ver al video y compartirlo porque también aparte de uno sueña y le gustaría ganar y bueno, irse a Lima porque uno de los premios es ir a Lima tocar allá grabar la canción en un disco que va a salir también a nivel internacional pero también lo que uno ve como positivo y veíamos con Pablo es que nuestra canción y las de demás colegas las vamos conociendo se van conociendo por toda América ¿sí? porque a través de este festival nosotros empezamos a a escuchar otros músicos los otros músicos nos escuchan a nosotros y bueno, también es una forma de 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 seguir comunicando y compartiendo nuestra música ¿hasta cuándo se va a hacer efectivo este certamen? ¿de qué manera es la votación final para determinar a los ganadores? bueno, ya están quedando pocos días están quedando unos 15, 20 días para que finalice la la votación ganan hay dos formas de llegar al a los días primeros digamos una es por votación el que tiene más votos los 10 más votados y otra es por un jurado ya específicamente musical que elige cuatro o cinco canciones pero ya un jurado que no tiene en cuenta los votos sino ya la la calidad musical la letra y demás o sea que oye se puede llegar por votos o por un jurado o lo que significa un jurado y otro y otro